eso bien hecho si 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 venga metese a alguien te acompañan uy buena uy buena si ganas les voy a comprar una pizza seguro venga dale venga tocando plebes hay que tocar yo chan toca yo chan tocame esta buena Lalito regresa hasta el foro que rico uy puto buena portero Lalo va a botar ahí ponte pilas ahí hay árbitro pasa el balón dámelo ya para acá no ya dásela a él agárrala wey y ya salte wey ay mano de perico ay insano deja de acosarme buena buenísima portero ay que buen túnel lo vi lo vi buena Lalito para atrás está solo tocasela eso inga tu el control corre 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 la perdiste pero vea ayuda inga tu magia lo quiso le quiso meter si le quiso meter el cuerpo pues la tapó bien venga Jorge hay que animarse y ya el chujito bueno Yanic y ya el chujito no vino hoy una parte el Brian ya ha venido varios contragolpes y a ver si ahora si lo aprovecha ay ay caramba sacando apoyate y vete buena 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 por ahí anda niños salganse buena buena Max hoy salieron inspirados estos chavos venga Alan Buena Lalo buena venga Brian venga buen gol buena buen gol buen gol ¿de cuánto están jugando? ¿de cuánto? sí ayúdenlo ayúdenlo dale hay que tocar dale eso Daniel bien hecho sáquenle el balón eso cúbrela cúbrela aguanta va fuerte va fuerte pochuy dale perico no la mete uy si lo metió dale perico no la mete uy si lo metió dale pochuy si ganan les voy a comprar una pizza seguro venga venga la motivación pero ayúdenlo plebes es que está el solo así no ayúdenlo ahí dale ahí estaba la salida con el Noel venga venga plebes vamos apóyalo 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 acércate venga Lalo cuidado hasta atrás Lalo hasta atrás no pasa nada vaya agarra el perico está solo buena buena venga venga hay que meter gol plebes perico anda motivado venga tu madre eso bien hecho bien 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 si 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 vaya venga métese a alguien te acompañan uy buena 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 ángel buenísima metan la presión que no salgan chale para los camaradas no hombre no le regalen esa lan ayúdenle a correr cúbrela el pochuy eso venga venga pasala buenísima cúbrela cúbrela mientras te apoyan el pochuy eso venga el pochuy si le alcanzas hijo de su madre no pego no pego no pego más para atrás hijo pero que esa madre era gol si iba a ser un golazo la levantaste mucho busquen hacer paredes busquen hacer paredes acompáñense eso no tan rápido Alan dale chance de que avance al portero corrió yo ¿qué? ¿te voy a tener agarrada? mande eh buena buena ando alba a tierra es que yo falto faltas tú pero porque es de la infantil ¿y qué tiene? otra vez me metió vete 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 al medio al medio solo solo el medio solo eso el Alan el Alan va solo ve Alan peleala inga tú se fue buen intento el saque el saque el saque el juvenil a qué contra la lombardo de los de los grandes me llevé a todos casi me estuve el pericón verguiso bueno bien achicado Abraham cúbrela tú puedes cúbrela al medio uy por el túnel hubiera estado perrón era un túnelazo Abraham bien achicado el perico se les fue solo puntela el balón buena 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 Jorge venga perico aumenta la presión ahí al perico inga tú listo perico era evidente que el pasara para ti te hubieras anticipado un poquito más rápido no de la espalda buena Yanix ahí está el gol ahí está el gol ahí te va a caer ahí te va a caer ahí Pochuy Pochuy acá búscala está solo el Noel Noel tírale Noel controla la güey para que no la dejes botar si la controlaba no se te iba cuidado venga eso al piso póngale al piso al piso de albaterra los negros porque no vino porque están enfermitos si eso es una albaterra epale perico hasta ahí Lalito eso muy bien estórbale Lalo córre por acá el Yanix de qué es defensa dos mil dos mil dos mil él es más chiquito dos mil es de tu lado güey y qué hace ahí lo metí porque pues juega con nosotros a tu máquina casi le saca los mocos a alguien no hacerles nada güey porque chiquito se los come a todos llegué le pegó el taponazo y lloró el verde no hombre perico dale para la que sigue perico no me tengo algo con eso a la madre venga tu madre que casi era un gol listo Brian a la máquina a la verga sale 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 no 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 aguanta aguanta uy el Max buena Max got tu máquina dale buena buena vamos a andar por Lalito tíralo Brian ya no ya te metiste ya te metiste cuidado buena buena defensiva el que saca arriba le dije que persiguiera al perico y no lo suelta apóyate pa apóyate apóyate ahí te va a caer Lalo Lalo ahí te va a caer viste cerquita buena Lalo tranquilo ayúdalo ayúdalo está solo está solo eso Lalo es tuya pégale no sé no sé si usted puede soportar ni que lo van a jugar lo meten buena profe cambio vente Lalito entrale por ese lado vale no el Lalo buena Lalo ahorita vuelves a entrar se ve el talón te golpearon en el talón o algo así no el jalambricio va contigo apóyate con el jalambricio te la puede volver estaba solito dale buena si si podemos venga ya va a empezar no sé ya vamos a perder no échale ganas has estado muy cerca si podemos tírale de lejos no te quieres meter tírale de lejos tírale de lejos tírale no bueno no de lejos de tres cuartos de cancha mande pues ahí estabas no si pero quién es el no por el lado que te toca sí tírale 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 venga 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 hasta la otra eso ahí está Alan tranquilo ve por ahí Alan sacó él sacó él sacó él ahí está ahí está un centro no se pierde el balón y va a ir robándola robándola eso dale acá irá acá eso dásela dale está bien te la devolvió devuelve 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 allá solo el pochuy dale bien 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 hay que tirarle a Nueva Terra hay que tirarle pochuy un centro pochuy eso venga hay que quitarse al Brian tiene dos apóyate apóyate ojo al Brian venga tu máquina eso venga tu máquina venga mapache tú puedes tranquilo busca busca el pase tranquilo llévala llévala eso bien hecho tranquilo tranquilo vete vete busca el Alan estuvo bien casi cambia el balón gira 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 que le saque con ese está bien concentrado venga pochuy tirele oh me vengo le piro bien sabe tirele acomodate al pochuy al Alan tirele al Alan venga tu madre demonios se me dio un centro ahí es un centro venga estamos encima venga estamos encima de ellos venga 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 plebe vamos medio tirele eso bien Daniel síguelo síguelo eso incomódalo hey tírale Brian ay buena pero del medio nadie se fue cabecela eso vamos este es el gol venga ven pochuy ay no puede ser buena buena pochuy sí ok le voy a recordar lo de la pizza cierto venga jalambricio traten de apoyarse plebes un poquito más apoyo dale mira está solo allá lo deja libre lalito vas a entrar y el fuerte ahorita como entraste no vas no seas paulero va va a entrar fuerte paulero no o sea si llegale quitar el balón a ver como estás corriendo te voy a meter por el por el como se llama el Daniel agárrala agárrala abrace a alguien plebes a la banda están en el central se me hace el medio el medio ajá muy atrás devuélvela con el Alan con el Alan vete Alan métete ciérrate mando un centro Alan eso dale buena pochuy podías avanzar un poquito más vamos perico la adelanta machín venga tú ma venga estás bien perico profe profe estabas por la central Daniel por la central ahí con él con el gordito nomás lo digo de broma para que se cae está solo el Alan tirale buena Alan gol buena Alan si ganan si venga si se puede si se puede venga hay que meter presión en cuanto saquen hay que meter presión falta de Clemente nomás yo le dije que ahora no iba a estar ay ok le dijiste que no iba a estar ahora venga vamos me estás opacando me estás opacando hoy bueno perico a la frigado un golazo ese bueno perico se pasó de lanza güey venga no se me enfríen Nueva Terra venga acá el Alan el Alan solito busca el Alan acércate 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 más porque no te la pueden dar dale buena buen ángel buenísima eh yo si lo que me estoy grabando portero venga la que salga buena bueno portero Alan métete al centro no al centro ven por allá devuélvesela despacito eso 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 levántate eso bien buena Alan venga venga hay que sacarla buena 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 vamos equipo mirele que haces Daniel metan la depresión pochu y si la recuperas de manos no le saques tú a la otra está peligroso eso 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 venga por la banda por la banda tócala tócala eh se cae de hambre el mapache venga venga Nuevaterra vamos ángel venga pochu y haga la misma eso bien bien hecho Lalito uy casi se pochu bien Brian estás bien Brian ahí se fue se fue ángel oh que bien porteriada buena Max eh pues tú eres el que debes de estar con él güey acá viene el halo digo el halo ahí al centro eso dale está bien está bien buenísima tira de gol uy buena buena corre corre al portero y te abres vale venga venga me cae de hambre cuidado me cae de hambre buenísima y cuidado con el Brian vengan perico buena 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 venga vamos buena o si o si ve por ahí porque nadie fue porfa yo pensé que si va a ir alguien ahí va el toro ahí va el toro Alexis ah tú estás afuera verdad Dani bueno voy a meterte un ratito ahorita otra vez en el tobillo a lo mejor le falta experiencia uy caramba a lo mejor le falta experiencia venga hay que tocar bien buena buen ángel venga me tengo presión venga Lalo sin miedo Lalo el Alan viene solo métete filtrado Alan filtrate hacia el centro Alan movimiento pero si te cierras mejor tírale no me tiras cuidado con la plancha tírale 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 dale buena escasigol ahí está gol gol tírale dale buena escasigol ahí está gol gol buena venga buena estuvo bien pero si te cierras a la portería mejor ahí voy ahí voy venga Brian no les quiero pichar la pizza meter el gol eso buen Alan venga tú aquí sin falta será broma venga a gol a gol ve directo ve directo un gol un gol así no hay pisa aquí se viene el gol venga Brian ahí está el portero ahí está ay no no manches no manches la manuta se salió venga Albaterra hay que meter gol venga Albaterra hay que meter gol no no dice bien correteada 3 4 tápela porque este gordito es insano eso saquenla de ahí mirele eso buena Abraham venga tu madre que loco el bato venga venga hay que buscar el error dani vas a entrar otra vez por quien te metí por el halo el halo ok entra por la lorita ahí está pícale con la nariz para que le... uy ahí te va a caer 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 voy 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 inténtale inténtale ay buena buena que pueda no le falta todavía experiencia le falta machín si pudiera hacer lo que hizo eso ahorita hombre cada rato fue un super crack el vato ahí de acá Alan búscala toca eso bien hecho ábrete Alan eso buenísima Alan eso busca el centro buenísima busca el centro buenísima busca el centro buenísima bueno bueno buen gol dale buena Elba Terra pila bien bueno buenísima buena cómo quedó profe cómo quedó 4-3 4-3 ganado de azul o la bestia buena ni modo insano bueno ganaron en el último de este buena buena golazo buenísima buena Alan Bricio buena buena ¿dónde? ¿puedo pagar mañana una arbitrafa? si buena oh chuy el gol del gane buena buena insano ¿qué es Fabricio? ¿quién es abogado? estuvo bien pero el juego la neta buena ¿qué es Fabricio? el buena es el golazo del ¿cómo se llama? bien bien jugado ¿te huele algo? ya que lo daban me estoy chiviendo me pego el calambre aquí es que sí lo dijiste todo buen Alan bueno el mono y del gracias bray están dando el extra el papi y Oxan ¿qué es Fabricio? no tomo nada no tomo nada jaja jajaja 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 golazo perico chivolazo hey porteraste bien perro trapaste un chorro lo metió el Fabricio si buena yo no yo también jugaste perro güey vamos pichito vamos pichito vengo a saludar el portero que mejoró un chorro mejoró un chorro hoy hice un montón de tapas acá tapaste un chorro fácil tapaste como cuatro felicidades uy 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 no 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 porque dije que no iba a perdonar y perdoné como cinco jajaja gracias Jorjito vamos a su perro bye Jorjito muchas gracias que te va bien por dinero por los 50 pesos usted es del primero agarro de la arbitra ah si allá fue el 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 perico se lo clavó allá está el alan güey de 1050 buena esta no va a la barga el pito güey esta güey está ahí morro nuevo güey enfrente el balón se quedó viéndolo y el max si ay es cuando se barrió el alan güey me robó lo que era así güey y le piché la pata así y le piché bueno quinzano como viviste ese golazo hombre güey ese fue el alan ese estuvo bien perro si el del perico fue un golazo me aguita bien perro chiste el jala metió gol pedro güey parece que puedo comprar el jala metió gol en serio metiste gol jala si se lo sombría por tener los lisos y todo no es cierto no es cierto no metió gol no metió gol no metió gol no metió no metió gol se metió gol es que se le fue el portero y de la otra mande el perico ese golazo del perico es perrísimo peridiós vamos a comer pizza no te preocupamos es que se le p好像 la pizza No, la pizza.